Más información www.mesmerism.info ¿No le vas a caer todas las placas a tu coche no? Si ¿Cuándo? Unos días después No está mucho en cambio, mira este coche sin placas, ahí está ¿Lo viste o no? ¿No le vas a subir cabellas? Ahí está, no más salga, me dice problemita, detallita ya, no más cambia ¿Veniste en la feria o no? No Vení, vení para que me invito Mañana no vas a venir ¿Qué tal? ¿Vas a hacer las probas? No, mami, está chingona Nada más las veces te van No, voy a subirte en uno de esas Lo voy a subir en uno de esas Mañana ¿Vas a subir en uno de esas? ¿Eh? ¿Y cómo vas a bajar las veces, no? ¿Gato cobran tú? Doscientos Está bien, ¿no? Pensá que si viene un puto agres de la puta y te lleva el puto pobre Te lleva la de la madre Ya no, vaya ¿Vas a parar hasta pasar a nadar? Ya, ya, ya pase, ya voy a hacer, me voy a ir a parar. Y cuando ya esté allá, les mandaré un bazar. Ya me encuentro aquí encima del hielo. A ver, te voy a parar al mar, ¿no? No, mames, está ahí el tigurón, dice aquí donde llegué. ¡Vamos! ¿Viste aquí? ¡Vamos! Tu estás ahí en la tato, ¿no? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video